Música Me llena el corazón de alegría saber que hoy muchos de nuestros niños, muchas personas adultas mayores, muchas personas que necesitaban lentes hoy se llevan a casa, pues lo necesario para sacar adelante también una discapacidad. Ya es una realidad aquí en el estado de Tlaxcala y me refiero específicamente al proyecto de actualización de procesadores de implante coclear. De la misma forma celebrar que el día de hoy se están entregando de forma simultánea la jornada de entrega de apoyos en materia de salud que consiste en anteojos graduados de armazón, sillas de ruedas estándar tipo todoterreno, prótesis de mama externas, diademas óseas y sillas de baño totalmente gratuitos. Estos proyectos son un paso importante en este camino y nos recuerdan que juntas y juntos podemos lograr grandes cosas. Y a las y los beneficiarios quiero decirles que son un ejemplo de valentía, perseverancia y estamos aquí para apoyarlos en cada paso de su camino. En esta oportunidad privilegiada me permito recordar que el estado de Tlaxcala está avanzando hacia el progreso, reduciendo la vulnerabilidad de sus habitantes al brindar acceso a servicios de salud que resuelven dignamente sus necesidades. De estar en el último lugar, hoy pasamos a un tercer lugar. Desde luego es gracias a todo un trabajo, hacer el bien sin mirar a quien, pensar en cómo cambiar y transformar la vida de una familia. Muchas gracias por permitirme ser su gobernadora, por hacerme realmente inmensamente feliz al ver también su felicidad en sus rostros, en su corazón. Y sigamos todos haciendo una nueva historia para la discapacidad en este estado. Muchas gracias.